No es una promesa, yo quiero que usted grite y diga no es una promesa, es una realidad Tú llevaste en tus hombros mi dolor, denle un grito de júbilo a la sangre de Cristo Suelta la pista, diga conmigo hay poder Hay poder en tu sangre, en tu muerte En tus hombros tú llevaste mi dolor Levante su voz conmigo así Hay poder en tu sangre, en tu muerte En tus hombros tú llevaste mi dolor Hay poder En tu sangre, en tu muerte En tus hombros tú llevaste mi dolor Escucha bien esto Tú llevaste en tus hombros el pasado que me atormentaba Y la enfermedad que a mi vida la paz le robaba Anulando el acta de decretos me diste libertad Tú rompiste todas mis cadenas y me diste sanidad Si hay poder Levanta su voz y dígalo En tu sangre, en tu muerte En tus hombros tú llevaste mi dolor Hay poder En tu sangre, en tu sangre, en tu sangre, en tu muerte En tus hombros tú llevaste mi dolor Si tú llevaste en tus hombros el pasado que me atormentaba Y me hiciste en tus hombros el pasado que me atormentaba Y la enfermedad que a mi vida la paz le robaba Colosense 2.14 Colosense 2.14 Anulando el acta de decreto me diste libertad Si tú rompiste todas mis cadenas y me diste sanidad Si hay poder Levanta su voz y dígalo En tu sangre, en tu muerte En tus hombros tú llevaste mi dolor Si hay poder En tu sangre, en tu muerte En tu sangre, en tu sangre, en tu sangre ¿Tú llevaste mi dolor? Y ahora libre soy Y ahora solo soy Y ahora puedo levantar mis manos Y darte mi adoración Y ahora libre soy Y ahora solo no soy Y ahora puedo levantar mis manos y darte mi adoración Hay poder Levanta su voz en tu sangre Dígala fuerte en tu Dile en tus hombros tú llevaste En tus hombros tú llevaste mi dolor Hay poder Levanta su voz porque hay poder Para sanarte en su sangre En tus hombros tú llevaste mi dolor Aplauda si lo crea fuerte a Cristo Aplauda fuerte sobre su cabeza a Cristo si lo cree Si está dentro suyo aplaude y da un grito de júbilo Aplauda fuerte sobre su cabeza a Cristo si lo cree Aplauda fuerte sobre su cabeza a Cristo si lo cree